Después de casi una década de matrimonio con Martín Insaurralde, Jessica Sirio se enfrenta a acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En medio de este escándalo, María Eugenia Ritó publicó en las redes sociales una serie de frases enigmáticas que generaron confusión sobre si estaba tratando de defender a la modelo o perjudicarla aún más. La vedette mencionó el pasado y los trabajos anteriores de Jessica Sirio, haciendo referencia a los inicios de su carrera. En su cuenta de X, anteriormente Twitter, Ritó preguntó, ¿Qué pasa ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? Esta pregunta podría interpretarse como una defensa de la situación de su colega, ya que implica que Sirio tenía un buen historial antes de conocer a Insaurralde. Sin embargo, Ritó añadió otra frase que dejó dudas sobre sus intenciones, ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa. Luego cerró con, y parece que también se olvidan de dónde salieron. Estos comentarios de María Eugenia Ritó llevaron a la luz una serie de fotos y un reportaje que detalla la relación entre Jessica Sirio y María Eugenia Ritó. En este reportaje, Ritó afirma haber sido la mentora de su colega, y las imágenes que acompañan la entrevista muestran un piquito entre las dos famosas. No es la primera vez que Ritó ha expresado su descontento con Sirio. En el pasado, ha acusado a Sirio de olvidar quién es y las cosas que hizo. En una entrevista, Ritó afirmó que Sirio se hizo conocida gracias a ella y mencionó que la había llamado para pedirle ayuda, pero Sirio no le respondió. También en el programa, Intrusos, Ritó hizo acusaciones impactantes cuando anunció su separación del empresario Marcelo Salinas. Admitió que había hecho cosas sexuales extremas, por él y reveló que había tenido relaciones con seis mujeres famosas, incluyendo a Jessica Sirio. Ritó enfatizó que, Estos eventos y declaraciones han generado una considerable controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las afirmaciones de María Eugenia Ritó sobre su influencia en la carrera de Jessica Sirio y sus acusaciones han dejado a muchos intrigados y ansiosos por conocer más detalles sobre la relación entre estas dos personalidades mediáticas. La historia demuestra cómo los vínculos entre celebridades pueden ser complejos y estar sujetos a desacuerdos públicos, especialmente cuando se mezcla la fama con relaciones personales y profesionales.